Se que te entristece la mirada enamorada De mis ojos impacientes de esperar por ti Se que te arrepientes de haber dado una esperanza Cuando dije que estaba enamorado Así yo estoy feliz sabiéndote incosible Tú tan cerca de mí y yo con un miedo horrible De perder tu amistad Por decirte que te amo nada más Por decirte que te amo nada más Sé que entre la gente vas buscando una ilusión También sé perfectamente que no soy yo Sé que algunas veces entristezco sin motivo Cuando dices que solo soy tu amigo Así yo soy feliz a un lado del camino Pues te prefiero así que imaginar que un día Dejaré de mirar el motivo que me hace respirar Por decirte que te amo nada más Sé que algunas veces entristezco sin motivo Cuando dices que solo soy tu amigo Así yo estoy feliz sabiéndote imposible Tú tan cerca de mí y yo con un miedo horrible De perder tu amistad Así yo soy feliz a un lado del camino Pues te prefiero así que imaginar que un día Dejaré de mirar el motivo que me hace respirar Así yo soy feliz a un lado del camino Pues te prefiero así que imaginar que un día